hola a todos que tal hoy les traigo un tutorial acerca de cómo de cómo hice este trabajo que está en pantalla es un fotomontaje que realicé para para unos trabajos que tenía que quedar en los cursos de photoshop y de arte digital ya tiene sus años y lo vengo haciendo seamos por lo menos dos años me parece un trabajo bastante interesante porque abarca varias cosas integrales diría yo porque por un lado tenemos el tema de la selección por gama de colores después tenemos el tema de cómo hacer para darle perspectiva a las texturas y tenemos también organización por grupos el tema de las sombras que algo yo insisto mucho cuando se hace un fotomontaje por lo menos realista es muy importante el tema de las sombras en los objetos que queremos incluir en la escena también tiene algo de filtros de movimiento en fin tiene tiene varias cosas después tiene también la extinción de textos fíjense que acá ya está el psd con todas las capas y yo lo que hice fue a partir de esta imagen y empezar a agregarle texturas a real de objetos y demás cosas así que voy a explicar desde cero como hice para armar este montaje bueno primero que nada vamos a arrancar a borrar todas las capas que tenemos voy a empezar a abrir las imágenes que están acá vamos a empezar por esta la decisión la típica que siempre uso para explicar el tema de las sombras vamos a photoshop acá ya tenemos la imagen colocada en el archivo de la habitación lo primero que voy a hacer acá es hacer un recorte el recorte lo puede hacer de un montón de formas yo creo que una de las formas que más precisión pueden llegar a tener en un recorte es en la pluma pero voy a tratar de limitar una herramienta más sencilla como pueden ser el lazo magnético si ustedes van pinchando y arrastrando el mouse pueden ir recortando la figura con el lazo magnético yo no voy a saltear este paso voy a usar otra herramienta un poco más rápida que es esta que está acá que considero que tiene muy muy resultados muy similares al lazo magnético que la herramienta de selección por máscara rápida vamos a recortar acá una vez que termino de hacer la selección puedo seguir modificando un poquito la la selección para que termine de quedar un poco más prolija así que acá lo que voy a hacer es activar el modo de máscara rápida vamos a elegir un pincel que nos permita corregir algunas imperfecciones recuerden que esta herramienta o esta técnica lo que hace es activarnos temporalmente una máscara rápida para que yo pueda editar pintando de negro o de blanco y de esa manera ir sumando o restando selecciones si yo pinto de negro voy a restar selección y si pinto de blanco voy a sumar selección por ejemplo en este caso estoy restando las partecitas que quedaron un poco blancas de la primera selección que hice así que la idea sería ir quitando todas estas partecitas hasta que quede bien recortado bueno ahí ya tengo recortada la figura con la máscara rápida lo que voy a hacer es soltar la máscara rápida y de esa manera me va a quedar seleccionado el objeto con mayor prolijidad lo que tiene que hacer es ir seleccionando y pintando de blanco para sumar selección e ir pintando de negro para restar selección suelto la máscara rápida voy a hacer un control J que me va a permitir que el objeto quede aislado que quede en una nueva capa voy a ir poniendo nombres a estas capas y fíjense que acá nos quedó la imagen original que no está recortada a esta imagen original lo que voy a hacer es pasarla a modo multiplicar multiplicar para que paso a modo multiplicar esta imagen lo hago para que las sombras del objeto queden y se fusionen con el fondo ¿por qué? porque si yo agarro y dejo mi objeto solamente recortado así no queda del todo realista es preferible tomar las sombras naturales de la foto que haya sacado un estudio o lo que haya bajado a internet y tratar de capitalizarlos para integrarlos en el montaje si tiene una foto que tiene fondo blanco con más razón les va a venir muy bien para poder integrarla al escenario fíjense que acá quedó mucho más realista con esta capa que sin esa capa reitero lo que hice para que les queden fusionadas las sombras lo que tienen que hacer es colocarla en modo multiplicar y lo que hace el modo multiplicar es transparentar los colores blancos entonces de esa manera van a quedar solamente los otros colores que no son blancos y van a transparentar las sombras van a poder obtener las sombras en su montaje y arriba de esa capa voy a colocar la imagen del record es decir que tengo por un lado el sillon recortado y por otro lado tengo la imagen original que ahora es la sombra esto lo puede ir agrupando como agrupamos capas lo que tenemos que hacer es seleccionar con shift ambas capas y apretar control G si empiezan control G agrupan las capas y también le pueden poner un nombre a ese grupo de capas bien así que ahí ya tenemos el primer paso vamos a ver ahora como empezamos a darle esta textura que tenía la imagen lo que yo hice fue utilizar también algunas imágenes que bajé a internet por ejemplo en este caso creo que utilicé esta si mal no recuerdo vamos a abrirla con photoshop y lo que voy a ir haciendo es aplicarle una transformación por perspectiva voy a pasar esta imagen a este montaje y fíjense lo que vamos a hacer es llevarla detrás del sillón y vamos a empezar a transformar esta imagen si apretan control T van a poder activar los nodos y de esta manera ir rotando o escalando proporcionalmente si apretan shift pero si ustedes se acercan acá y apretan control se les va a activar una flecha blanca esa flecha blanca lo que está haciendo es indicarnos la posibilidad de poder transformar y sesgar la imagen hasta darle por ejemplo este esta forma creo que hace seguir las líneas de fuga de la imagen original por ejemplo y esto lo poniamos acá vamos a acercarnos un poco a la foto vamos a ubicar bien los nodos y acá voy a chequear que esté bien colocado este nodo más o menos por ahí sería el ejemplo ahí estamos con esto lo que hice fue una vez que terminen de transformar tienen que darle ok con la tilde y ya está con esto lo que hice fue lograr que la imagen de la textura se adapte a la fuga que tenía la imagen la habitación por así decirlo lo usé a través de control T y con control T después apreté control en las esquinas y de esa manera fui transformando la imagen que más tenemos en el montaje que les había mostrado al principio teníamos también aviones en movimiento para hacer aviones en movimiento lo que voy a hacer es también trabajar con estas imágenes siempre trato de utilizar fondos blancos porque eso me va a facilitar mucho recorte a la hora de hacer el montaje en este caso lo que podemos hacer es utilizar otra herramienta que si bien no es muy profesional está bueno para que vayan viendo las distintas herramientas que tiene Photoshop para sacarnos de apuro por así decirlo esta es una herramienta que confieso no la utiliza hasta antes de dar clase y gracias a los alumnos que van investigando y van encontrando cosas nuevas me sugirieron esta herramienta que es piola digamos no es tan si bien no es tan profesional es bastante rápida se llama borrador mágico y se te van pinchando automáticamente les va quitando el fondo pinchan y automáticamente se les va al fondo voy pinchando acá sobre todo va a funcionar esta herramienta siempre y cuando tengan un fondo bien pleno o sea no va a funcionar si lo que está detrás no tiene un color pleno que no necesariamente tiene que ser blanco puede ser un color puede ser otro color y va a funcionar igual entonces acá voy dándole click y se van yendo todos los fondos se llama borrador mágico creo que está a partir de la versión CS5 no está en el CS3 y en el CS4 si no me equivoco pero con seguridad les diría que desde el CS5 en adelante está esta herramienta y si no lo pueden hacer de esta manera podrían utilizar la balita mágica o una selección por gama de colores que es lo que voy a explicar ahora o bien el lazo magnético pero esta es bastante rápida no es tan desprolija dentro de todos los recortes quedan bien pero como les digo siempre va a depender de la foto fíjense que ahí ya me quite todo el fondo bueno listo tengo la imagen recortada voy a llevarla al otro archivo hago flotante de la imagen la paso al otro archivo y ya tengo el avión vamos a hacer un control T la voy a achicar la puedo girar un poco y lo que hice para darle el efecto movimiento fue lo siguiente primero que nada voy a hacer un control J a esto voy a duplicarla control J esta que quedó detrás va a ser la foto movida y esta que está adelante va a ser la foto enfocada desvisualizo la foto enfocada y a la foto movida le vamos a aplicar un filtro de desenfoque por movimiento es decir vamos a ir a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y acá les va a aparecer la posibilidad de darle mayor intensidad al desenfoque y una dirección esto es como una imitación de lo que sucede cuando ustedes con una cámara fotográfica siguen a un sujeto en movimiento y hacen un barrido ese desenfoque es el que se produce justamente acá pero con este ángulo yo puedo darle una dirección hacia ese desenfoque y puedo darle una intensidad yo más o menos lo hice así y acá la foto movida pueden trabajarlo de dos maneras o lo dejan así como apenas desenfocado o bien pueden trabajar la foto arriba la desplazan un poquito hacia los costados y borran vamos a borrar algunas partes para que quede enfocado lo de adelante y quede desenfocado lo de atrás estoy borrando en la foto movida algunas partes entonces solamente queda desenfocado la parte de atrás porque si se pueden analizar cómo son los objetos que están desenfocados por movimiento siempre hay una parte que queda enfocada y detrás de esa parte enfocada se produce esta estela que en teoría da la situación de movimiento así que lo correcto sería que alguna partecita del objeto que se está moviendo esté enfocada entonces por eso yo lo que hago es borrar acá en la foto movida algunas partes para que se pueda ver lo que está detrás la foto enfocada está debajo esto también podríamos agregarlo como un grupo y colocar un avión ahí tengo un grupo y empezar a duplicar ese grupo y jugar con varios aviones algunas más chicas vuelvo a este avión puedo voltearlas por ejemplo si ustedes van a edición transformar voltear horizontal pueden hacer un volteo de de esa imagen los objetos que están detrás los que están atrás se van a ver más pequeños que aquellos objetos que estén delante eso se lo digo como truco como criterio estético a la hora de hacer un montaje que los objetos que están más próximos a la cámara se ven más grande y los que estén más lejos se ven más pequeños hasta también podrían jugar con el desenfoque o podrían jugar un poco con con la transparencia ¿si? para dar una sensación de que de que esas cosas están más lejos pueden por ejemplo ir aplicando algunos filtros de ajuste de color yo ya por ejemplo he probado con darle distintos colores por ejemplo ahora se están poniendo un punto más complicado el archivo fíjense que tengo avión avión y avión esto también se puede volver a agrupar tener otro grupo de aviones y dentro de ese grupo de aviones tener tres carpetas avión 1 avión 2 y así sucesivamente siempre es re importante mantenerse organizado con los montajes porque imagínense que si no estaríamos ya teniendo todas estas estas numerosas capas que por ahí pueden perjudicarnos en la organización y en la comprensión del montaje fíjense que ahora yo tengo organizado las aviones por un lado el sillón por el otro y de esa manera me voy organizando el trabajo y bueno les comentaba el tema de los ajustes del color puedo por ejemplo entrar ahora acá a este avión que debe ser el 2 a ver acá el 1 el 3 al 3 y aplicar algún ajuste por ejemplo voy a esta acá foto enfocada imagen ajustes tono y saturación y le doy algún color diferente acá también imagen ajustes tono y saturación fíjense que ahí a ambas capas le doy algún ajuste de color imagen ajustes tono y saturación y pueden darle algún ajuste el resto de las paredes lo van a hacer de la misma manera que hice la base por último voy a explicar como hice lo de la selección por agama de colores vamos a el tema de las nubes y todo eso que ustedes veían al principio primero que nada vamos a traer la foto de las nubes que están por aquí a ver creo que son estas abrimos aquí está abierta la foto de las nubes lo que voy a hacer acá es una selección por gama de colores tengo abierta la imagen voy a selección gama de colores y acá se abren una ventanita que tiene tres goteros el primer gotero me va a servir para marcar qué color quiero yo tomar como referencia si yo en este caso voy a tomar por ejemplo el azul y además puedo definir la tolerancia de cómo de cuántos azules quiero que tome la herramienta tiene que saber que lo que está en blanco es lo que va a quedar seleccionado por ende acá lo que yo tendría que hacer es invertir la relación entonces que queden seleccionadas las nubes y que no quede seleccionado el fondo puedo definir la tolerancia puedo sumar más colores puedo restarlos cuando estoy sumando lo que estoy haciendo es decirle a photoshop que en vez de tomar un solo celeste tome varios celestes por ejemplo en la zona de las nubes también hay varios celestes entonces al sumar con el gotero lo que estoy haciendo es sumar mayor rango de color y si resto acá por ejemplo voy a sumar para poder restar si resto el proceso inverso si a ver vamos a ver ahí vamos a dejarlo más o menos así todo lo que esté de negro es lo que va a quedar seleccionado y todo lo que esté de negro es lo que no va a quedar seleccionado y todo lo que esté de blanco es lo que va a quedar seleccionado en este caso las nubes le doy ok este tema de la seleccion programa de colores si se fijan yo en un tutorial que dice recorte de nubes y recorte de árboles si entran al canal youtube lo van a encontrar y ahí yo explico exactamente acerca de cómo hacer este recorte así que una vez que termina de hacer la selección lo que van a hacer es enmascarar a las imágenes por mascarar y de esa manera voy a tener el recorte si no quieren enmascarar para no complicarse o todavía no se sienten digamos muy cancheros con esta herramienta de enmascaramiento pueden ir utilizando el famoso control j que eso les va a generar una nueva selección a partir de las nubes esta capa que está acá la voy a llevar también acá y van a empezar a aparecer las nubes que veían en el ejemplo inicial vamos de vuelta al archivo que es el que está acá y bueno acá lo mismo control t voy a ir estirando si quieren más nubes pueden hacer un control j hacemos un poco más de nubes podemos despejarlas también manualmente pueden haber algunas nubes que estén detrás otras que estén delante pueden borrar con esta herramienta y básicamente yo diría que ahí tienen una explicación técnica de cómo hice cada una de las cosas que ustedes veían en el primer fotomontaje como hice los filtros de movimiento como hice la selección por gama de colores para recortar las nubes como hice la perspectiva y sobre todas las cosas como está hecho el tema de las sombras en el montaje ahora voy a quedar terminando el montaje voy a dejarla el video sin audio pero van a poder ver como hice todo el resto del montaje un poco más rápido bueno nos vemos en el próximo tutorial espero que les sirva tiene varias cositas así que pueden experimentarlo con otras habitaciones y otros montajes nos vemos en el próximo tutorial 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 en el próximo tutorial